Con ganas tengo de hablar A quien pasa y me mira Hablarles de mi hijo Contarles maravilla Regalarles su nombre Soltarles mi alegría No quiero hablar del tiempo Ni cosecha perdida Ni oírlo del granizo Ni saber de sequía Dicen que ando embodada Y vivo distraída Al río dejó cáscara Mira y en lo negro del vino Él me mira y me guiña Si soltases un grito Yo me despertaría Y los que van pasando Me entienden Amoría Desvarío de mi hijo Bailen de mis rodillas Dicen que ando embodada Y vivo distraída Al río dejó cáscara Al río dejó cáscara Al río dejó mirar Oigan a caribar Oigan a caribar En la chalda Cuchita Del vino con quien muelen La rueda con que aflita Sepan lo que no tengo Lo que yo me tenía Sepan lo que no tengo Lo que yo me tenía Sepan lo que no tengo Lo que yo me tenía